Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar. Hace tres semanas fue presentado por Meganoticias y narrado por el conductor Leonardo Ferreira el caso de Michelle Rodríguez, una actriz discriminada en reiteradas ocasiones por su estado físico. Ella terminó por recurrir a un cambio ante el señalamiento de la sociedad. Pero en el sur de Sonora se viven casos similares. Victoria Moroyoki Galaviz es originaria de la comunidad de Chihuahua, en Abujoa. Sufre violencia laboral y de género por su ascendencia indígena y el hecho de ser mujer. En junio pasado fue víctima tras laborar para el Instituto de Pueblos Indígenas. Denunció haber sido violenta a su autonomía como trabajadora y hasta autoritarismo por parte de sus superiores. A ver cómo los hechos, incluso que te gritaron jefe, que sí fue mi caso y en presencia de otras personas, era también un tipo de violencia y los gritos eran, ¿qué no te queda claro aquí quién manda? Así. Entonces yo en ese momento, sinceramente, yo creo que todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia laboral me entienden. Hay denuncias en el caso ante instancias como Derechos Humanos, CEDIS y ante el propio presidente de la República. Pero poco se ha hecho. Hay que trabajar mucho, presidente de la República, usted si ve este caso. Señor gobernador, usted que dice que las mujeres estamos en un territorio libre de violencia en Sonora. No es cierto, y lo vemos en cada oficina gubernamental que usted atiende, lo vemos en el Congreso. Muchas veces no entendemos igual como si estuvieran viendo otra región de indígenas. Y así nos han tratado. En la actualidad, el 50% de las denuncias que reciben las empresas en México son por violencia y acoso laboral. Se asocia a actos de discriminación y hasta desigualdad. Para Victoria, el sueño de representar a su comunidad indígena en una institución gubernamental, hoy se convierte en una pesadilla. Permanece sin laborar desde junio pasado y en la incertidumbre. Pero relata que es el problema cotidiano para muchas mujeres. No, si se sigue presentando hay mucha discriminación, hay mucho racismo y clasismo, qué bueno que tocas, porque dudan a veces si ven a una mujer de origen indígena, de la capacidad que ellos tengan, y sobre todo si son hombres, ¿cómo me va a venir a mandar una, ahora sí que una india? Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias.